Detrás de mis gafas siempre hay algo más Hay una mirada que me hace pensar que soy una estrella a punto de brillar Escondes al mundo lo que puedes dar pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad Me siento tan fea que solo en mis sueños me atrevo a amar Ya no lo pienses más y deja de soñar mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más decidete a volar eres la fea más bella No te has dado cuenta que cada día te quiero más Todo el mundo es bueno para criticar en la superficie todo es ideal Pero poca gente como tú es inteligente, especial y diferente a las demás Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad Me siento tan fea que solo en mis sueños me atrevo a amar Ya no lo pienses más y deja de soñar mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más decidete a volar eres la fea más bella no te has dado cuenta Ya no lo pienses más decidete a la felicidad ya no te has dado cuenta Ya no lo pienses más decidete a volar eres la fea más bella no te has dado cuenta Que cada día me quieres más Ya no lo pienses más y deja de soñar mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más decidete a volar eres la fea más bella no te has dado cuenta Ya no lo pienses más y deja de soñar mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más decidete a volar eres la fea más bella no te has dado cuenta Que cada día te quiero más ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Cuando me mires con esos ojos y aventura, no me trates como si fuera diversión. No te muevas de esa manera cuando pasas, que me dejes con una extraña sensación. No sugieras estas vacancias con tu risa, no me doy la gloria en cada movimiento. Que tu juego me mortifica y la vida se me complica, y no quieras saber las cosas que yo invento. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro China, pero no te... ¡Azúcar! Tú me vuelves loco, tú me vuelves loco, ay si yo pudiera, aunque fuera un poco. ¡Ay! Me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro China, pero no te toco. Y tú me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro China, pero no te toco. ¡No te amanezco! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Eso, qué marco! ¡Suéltala! ¡Éloco, loco, loco! Yo me vuelves loco, 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 me vuelves te lo digo loco, loco... Y como dice la reina, ¡Azúcar! A ver cómo es el público. Beso, 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 beso. Un beso, no te olvides. Beso. Otro, otro de lengua, de lengua. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas acá, 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 no pueden entrar. Este club se receta el derecho de la misión. Y a todas las guapas le dan el adiós. ¡Beeas, beas! Unidas de la lucha. Bonitas que pocas, feitas de inmunidad. No te metan ni un beso, ni te sacan a bailar. Si no andan atrás de tus huesos, no te debes preocupar. Si nadie te echa los perros, ni llega el príncipe azul. ¡Deben y salen corriendo! ¡Ya perteneces al club! ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas acá, 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 no pueden entrar. ¡Mami! ¡Bienvenidas al club, aquí, 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 aquí de las leas. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas acá, 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 no pueden entrar. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas aquí, 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 prohibido pasar. ¡Bienvenidas al club, aquí, aquí, aquí de las leas. Las bonitas acá, 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 no pueden entrar. ¡Seguro! Entiendo que a diario estoy viviendo En un cuento de hadas que me invento Y aún así te cuidaré Casi leyéndote el pensamiento Y aún así me quedaré Siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así... Ya caí, pude